Pilaristas del mundo, hoy 21 de agosto, vamos a conocer y a rezar a un santo que está directamente relacionado con uno de los momentos más importantes de la historia pilarista. Pío Diez, de nombre Giuseppe Melchior Sarto, nació en Riese el 2 de junio de 1835 y falleció en Roma el 20 de agosto de 1914. Fue el papa número 257 de la Iglesia Católica desde el 4 de agosto de 1903 hasta su muerte en 1914. Es principalmente recordado por su fuerte oposición al modernismo teológico y por dirigir la primera codificación del derecho canónico de la historia de la Iglesia Católica que fue publicado en 1917. La Fraternidad Sacerdotal San Pío Diez, fundada por el arcebispo Lefebvre, organización católica tradicionalista, lleva su nombre y se halla bajo su patronazgo. Pilaristas, vemos en imagen al joven Sarto cuando realizó sus estudios primarios en la escuela de su pueblo natal, recibiendo sus primeras lecciones de latín de su párroco. En 1846 comenzó la segunda enseñanza en el Liceo Clásico de Castelfranco Véneto. El 20 de septiembre de 1850 fue tonsurado por el obispo de Treviso, quien le concedió una beca ese mismo año para ingresar en el seminario de Padua. El 10 de noviembre de 1884 el papa León XIII lo nombra obispo de Mantua y diez días después es consagrado por el cardenal Paroqui, vicario general de Roma. En 1891 el papa León XIII lo nombró asistente al trono pontificio. En relación a su papado diremos lo siguiente. El conclave reunido a la muerte de León XIII duró cuatro días y fueron necesarias siete votaciones para llegar a un acuerdo. El cardenal Sarto fue elegido papa el 4 de agosto de 1903 por 50 votos frente a 10 de un total de 62 cardenales electores. Pío X fue coronado papa el 9 de agosto siguiente en la basílica de San Pedro por el cardenal Luigi Macchi, cardenal protodiácono de Santa María in Vialata. Pío X gobernó la iglesia católica con mano firme en una época en que ésta se enfrentaba a un laicismo muy fuerte en todo el mundo, así como a numerosas tendencias del modernismo en los campos de los estudios bíblicos y la teología. Introdujo algunas reformas en la liturgia, por ejemplo permitió la práctica de la comunión frecuente y fomentó el acceso de los niños a la eucaristía. Promovió mucho el estudio del catecismo. Pío X tiene la peculiaridad de ser el papa más reciente al que se le ha adjudicado la capacidad de realizar milagros durante su pontificado, como la curación a través de la imposición de manos y el ver el alma de las personas. Aparentemente él era consciente de esta fama aunque nunca afirmó explícitamente el poder realizar tales milagros. En una de las historias más difundidas, supuestamente durante una audiencia papal Pío X sostenía en sus brazos a un niño paralítico que al soltarlo empezó a correr por la habitación. En otra ocasión una pareja que se había confesado con él mientras era obispo de Mantúa, con un niño de dos años con meningitis le escribieron y Pío X le respondió que tuvieran esperanza y rezarán. Dos días después el niño se curó. Como te hemos dicho al comienzo de este documental, vamos a explicar a continuación su relación directa con nuestra historia pilarista. Durante su papado se proclamó la coronación canónica de la Santísima Virgen del Pilar el 20 de mayo de 1905. La corona que se regaló a la Virgen por ese motivo estuvo en la residencia papal en las vísperas y acompañó al Santo Padre durante una misa. Y por último, pilaristas, vamos a hacer lo que mejor sabemos. Orar a San Pío X. Comenzamos. Señor Dios nuestro, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo colmaste al Papa San Pío de sabiduría divina y fortaleza apostólica, concédenos que siguiendo su ejemplo y su doctrina podamos alcanzar la recompensa eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.